La Policía trabaja para aclarar las circunstancias en las cuales fue asesinado un septuaginario y se busca al o a los autores del hecho ocurrido en una finca de calle Julio Delgado al 200. Según informó la Jefatura de Policía de Salto, ayer jueves a las 8 y 57, la Mesa Central de Operaciones deriva personal policía a la calle Julio Delgado y agraciada por una finca incendiada. En el lugar, una señora, quien realiza tareas de limpieza al llegar encuentra la finca incinerada y en su interior un cuerpo calcinado. Se deriva inmediatamente una unidad de emergencia y personal de bomberos. Facultativo de la unidad cardio constata el fallecimiento del masculino y concurren varias autoridades del comando de jefatura al lugar. Hasta ahí, el escueto comunicado oficial emitido al respecto. Extraoficialmente y en base a informaciones de prensa, en este caso que publica hoy el matutino cambio, haciendo referencia al vocero interino de jefatura, Marcelo Maquichen, el vocero indicó que José Enrique Grasés tenía 74 años y administraba una pensión en calle Julio Delgado a la altura del 100. El cuerpo de Grasés fue rociado con combustible y prendido fuego, por lo que presentaba múltiples quemaduras. Los autores del hecho dejaron las cuatro hornallas de la cocina emanando gas, por lo que los investigadores intuyen que pretendían provocar un incendio de mayores proporciones, pero el fuego no se propagó. Grasés no contaba con antecedentes. Los datos dan cuenta que la policía ya está trabajando en algunas líneas de investigación con el relevamiento de cámaras de videovigilancia existentes en la zona y recogiendo el testimonio de vecinos del lugar y de algunas personas que asiduamente tenían contacto con el oxiso. Distribución 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 Distrib burgers